Pese a que en pleno corazón de la victoria, la gente se sigue peleando a cuchillazo limpio, su alcalde, bueno, ahora exalcalde, está en plena campaña dando entrevistas, concesión de fotos, bien a la tela. Mientras en el distrito que dejó tirando cintura a los ambulantes siguen invadiendo las calles, George Forsyth se presentó en la revista Cosas como una opción de, según él, gran cambio. El Perú necesita cambiar toda esta generación de políticos, necesita gente joven, gente con mucha energía. Y es que el Ken de la Victoria dice que llegó al Partido de Restauración Nacional no solo para cambiar el logo. Y ahora también nosotros estamos aportando ideología al partido. Para él la ideología anterior era la religión, algo que ya pasó de moda, con él se vienen otros tiempos. El problema es que cuando le preguntaron cuáles serán esos temas modernos que dice implementará como parte de su ideología, su risa nerviosa delató que no sabía nada. Muestra convicción, si se le puede llamar así, en algunos temas. Por la unión civil, porque tienen derechos, ¿no? Y por qué no tener derechos a heredar, ¿no? El patrimonio, hay temas bastante sencillos. Y serias dudas en otras. ¿Y en cuanto a la despenalización del aborto, por ejemplo? Bueno, esos son temas, son temas definitivamente complejos.